Señoras y señores, muévenme a consolar Yo les decía que lo quería, pero él me pasaba más Ay, señores, muévanme a consolar Ay, señores, muévanme a llorar Ay, señores, muévanme a consolar 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 Mi mamá, mi mamá, ¿dónde se fue? Ae, señora, 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 yo le decía, mis hijos, me van a saborecer. Ae, señora, 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 ay, mujeres, de todas las leyes, de todas las leyes, de todas las leyes, de todas las leyes, de todas las leyes. Ae, señora, 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 señora.